¿Entiendes la fascinación que hay en mucha gente por esos cinco minutos que pasaste con el Chapo a solas? ¿Qué pasó realmente en esos cinco minutos? Y no sé si hay algo que no sepamos. Tal vez no en el contexto que quisiera. Me explico porque siempre quieren... No sé, les fascina que si yo me hubiera acostado o no con el señor Guzmán. ¿Y la respuesta es? Creo que eso es muy interesante para todo el mundo. ¿No? O sea, por supuesto que no, ni por aquí me hubiera pasado. Lo que pasó en esos cinco minutos fue que pasó mi vida entera por mi mente y también son de las cosas del miedo que te digo que de pronto uno reacciona de otra manera y fue ese miedo lo que me impulsó a decirle lo que le dije, ¿no? Esos minutos que pasó Kate sola con el Chapo ocurrieron tras una larga cena junto con el actor Champagne y otras personas. Y es Joaquín Guzmán Loera, quien se para de la mesa y lleva a la actriz al lugar donde ella iba a pasar la noche. Yo nunca sentí y fue simplemente la manera en la que él me tocó, como me llevó de la mesa al lugar este, de la manera en cómo me tocó el brazo cuando pudo haber hecho lo que él hubiera querido. Te sentías muy vulnerable ahí. Pero fueron dos segundos en donde se me bajó la presión, se me bajó el alma. Y este, pero te digo, la hora que él me tocó del brazo, por como me tocó del brazo, yo sabía que no me iba a hacer nada. Yo sabía que estaba en buenas manos. Era una forma mucho más... Pues soy mujer y las mujeres sabemos cómo nos tocan los hombres, ¿no? Es una manera completamente diferente y es en lugar de... Me pudo haber agarrado de la cintura, me pudo haber agarrado hasta de la espalda. Y fue muy caballeroso con su mano, yo creo que precisamente para no asustarme, tal vez, como también lo hizo con las armas que yo no vi. Supongo que eso lo hizo, pues, para no asustarme. O sea, entonces no hubo ningún tipo de relación personal, digamos. No, en lo más mínimo. ¿Alguna vez hiciste la comparación de que lo que tú estabas haciendo era parecido a lo que el gran periodista mexicano Julio Scherer hizo alguna vez por otro narcotraficante? Por supuesto, fue con el Mayo y salió en la portada de Proceso en 2010 y él como si nada y a mí esa es la que crucifican. Gerardo Reyes, de Univisión Investiga, está también tratando de entender que ¿Por qué lo hacen? Y me envía esta pregunta. Tenemos entendido que Guzmán le entregó a ella una carta o un documento que podría usar en caso de que el acoso del gobierno mexicano pasara a cosas mayores. ¿Es cierto? No. O sea, el Chapo no te dio a ti ningún documento o no te dio ninguna información por escrito sobre personajes en México o sobre financiación de campañas o sobre corrupción de gobernadores o de secretarios. No, para nada. Para nada. ¿Por qué te tiene miedo el gobierno mexicano? ¿O por qué te tendría miedo el gobierno mexicano? Bueno, es que pasaron seis horas juntos, ¿no? No, yo creo que fue menos. El camino fueron siete horas. El camino fueron siete horas en la sierra y más las horas anteriores. Pero con él creo que fueron, ¿qué serían? Tal vez cinco horas. Claro. O sea, y quizás el gobierno mexicano teme que él haya dicho cosas que sabe durante esas cinco o seis horas, ¿no? Sí. Pues no sé. No sé por qué esa cacería tan terrible hacia mí. Tal vez me he preguntado todo, Jorge. Me he preguntado miles de cosas. El por qué el ataque tan fuerte. No sé. A lo mejor esa es una de ellas. Pero, claro, lo interesante es que no hay respuesta del gobierno. Y creo que en uno de los amparos es precisamente lo que está solicitando, ¿no? Que te digan si te van a acusar de algo y si no que te dejen en paz. De eso se trata el último amparo, exactamente, porque yo también ya quiero continuar bien con mi vida y que lo estoy haciendo, que eso es lo más importante. Pero sí, ya quiero que termine, que cierren el caso o que ya me acusen realmente con una prueba, ¿no? Para entonces ya poderme yo defender. ¿Sigues en contacto con el Chapo todavía? No. ¿De alguna forma? No. Nada, ningún tipo. ¿Con Sean Penn? No, tampoco. ¿Ningún tipo de contacto con él? Ningún tipo de contacto. Has hablado en varias ocasiones sobre los derechos de la vida del Chapo. O sea, los derechos de televisión o de cine. ¿Esos derechos los tienes tú? Sí. Quiero entender, ¿estos derechos surgen de lo que él dice en la entrevista? Cuando le piden respuestas al Chapo, él le envía un video. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista. Es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. En ese video dice que a ti te está dando los derechos. Pero esos son nada más de ese video, que dice que también son para Sean. O sea, a ver, para entender, esos derechos de esa entrevista, si los tienes tú y Sean Penn. Sí. O sea, esa entrevista donde él se videa, por eso dice Kay del Castillo Productions, porque son igual, es mío. Pero él está diciendo ahí que es exclusiva para mí y para Sean. ¿Quién lo filma? ¿Quién le filma a esas? No sabemos. No sabemos. No tengo ni idea. Ok. Ahora, los derechos de la vida del Chapo, ¿esos los tienes tú? Sí, eso es lo que él me dio a mí. ¿Cuándo dices que te dio, es porque hay algo escrito o hay algo firmado? Sí. No sé cómo funciona. Es más que nada un poder. Es un poder que fue el que sacaron, creo que lo sacó su abogado. Creo que en alguna entrevista sacaron ese documento. Lo que pasa es que yo no lo firmé. Eso fue una cosa que hicieron entre los abogados, pero yo nunca lo firmé, pero bueno, ahí está el documento. ¿Y alguien más quisiera entonces filmar o hacer una serie basada en la vida del Chapo? ¿Estaría violando tu derecho legal a esos...? Pues esa es una pregunta que también me hago. Yo no sé, te lo hago con toda curiosidad. No, es que yo tampoco sé bien, parece que sí, porque él, o sea, es una figura pública, es un dominio público, él. Pero como estamos hablando de unos derechos para hacer su vida y de ese tema, parece que sí podría haber repercusión o podría yo demandar, no sé, pero eso lo tengo que ver bien con mis abogados. Pero realmente yo no puedo parar, mira, ni a Univisión, ni a Telemundo, ni a nadie de todos los que van a hacer sus series con esto, o hasta con mi nombre tal vez lo van a hacer algunos, no sé. Yo no los puedo frenar, ¿no? Me parece, ¿qué te puedo decir? Yo no lo he pasado muy bien. Entonces para mí es muy doloroso que lo hagan, ¿no? Después de todo esto que has vivido, no tienes ganas ya de pasar página, ¿por qué insistir en filmar la vida del Chapo? ¿Por qué esto? Pues porque ya, ahora, porque soy bien necia y después de todo lo que he vivido, yo creo que ahora lo tengo que hacer y quiero, y quiero de verdad porque me interesa, me interesa mucho conocer este personaje y saber cómo llegó hasta dónde está.